Shalom Haveri, estando en esta parashah, parashah tzar, muchas cosas, enseñanzas interesantes tenemos en esta parashah, como nos dice la Torah, empezando, diciendo, habla Hashem con Moshe para que diga, para ordenarme, esta es la ley del corban hola, de esta ofrenda que es quemada completamente en el altar para Hashem, esta es la ofrenda llamada hola, que va a ser quemada en el altar durante toda la noche hasta la mañana, y el fuego de misbeach del altar va a ser encendido durante esa noche, durante la noche, más adelante vemos que también la Torah dice, pidiendo, ordenando a Hashem que el fuego siempre esté encendido en el altar, que no sea apagado, también durante la noche. Hay diferentes clases de ofrendas de corban hola, hay ciertos corban hola, ciertas ofrendas que se dividen entre el que lo trae, entre sus dueños, entre los sacerdotes y entre el altar. Parte de la ofrenda se les da a los dueños para que la coman en Jerusalén, cerca del templo sagrado. Otra parte es comida por intermedio de los sacerdotes y otras partes de animales quemada en el altar. Hay diferentes otras ofrendas, otros corban hola, que el dueño no recibe nada, nada más una parte de los sacerdotes y una parte del altar. Y hay ciertos corban hola, realmente este, el corban hola, se llama hola, pero la traducción de hola es subir, sube todo para Hashem, es quemado completamente en el misbeach, en el altar. La importancia de los corban hola, no hace falta que la digamos, la expliquemos, al saber que ya vemos que la Torah llenó una gran parte, unos cuantos libros de la Torah, perdón, unas cuantas partes de la Torah están explicándonos todo este trabajo tan interesante de los corban hola, como dijimos la semana pasada, que Hashem le dice a Moshe, enseñar mis leyes de corban hola es más importante de todo lo que hiciste hasta ahora. Si acá está el pueblo de Egipto, les dice la Torah, pero enseñarles las leyes de los corban hola es lo más importante. Hoy en día no tenemos como acercar ofrendas a Hashem, porque no hay templo sagrado, no tenemos los sacerdotes que tampoco están en el nivel que puedan acercar, necesitan también una tarah, estar santificados, puros, y no tenemos hoy en día como hacerlo, pero si tenemos nada más, la Tfilah, lo que nosotros rezamos y leemos en la Tfilah, los corbanotlos, las partes que están al principio de la Tfilah que nos dicen cómo se acercaban las ofrendas en la época del templo sagrado, y Hashem nos considera esto como si acercamos nosotros mismos hoy en día, estas ofrendas, que no tenemos la posibilidad de acercarlas. Nuestros sabios nos cuentan que el brujo Bilam entiende y piensa, equivocándose, que todo lo que Hashem nos quiera a nosotros es porque le acercamos ofrendas. Entonces él tiene una buena idea, según su equivocación, diciéndole a Hashem así, dice nuestros sabios, Bilam Arashah era, este brujo Bilam, era el sanegor, el defensor de las naciones del mundo contra el pueblo judío. Y dice así, si Hashem tanto quiere las ofrendas, ¿cuántos ellos le acercan aceite y animales? Unos litros, nosotros le podemos acercar a Hashem, manantiales de aceite si quiere. ¿Cuánto nuestro padre Abraham acercó después que Hashem le ordenó no matar a su hijo Isaac y acercarlo como ofrenda a Hashem? Entonces Abraham en ese momento levanta sus ojos y que ve un carnero que está trabado, que está entre las ramas, ahí no puede salir porque sus cuernos se trabaron entre las armas. Y Abraham lo acerca a Hashem. Dice el brujo Bilam, si quiere Hashem yo le acerco miles como esos, miles de animales, cuanto quiera. Si quiere, Abraham le pediste su primer hijo, si quiere te doy mi hijo y mi hija, dice el brujo Bilam a Hashem. ¿Cuántos altares fueron construidos, según lo que está escrito en la Torah, desde el momento en que el mundo fue creado? Vamos y contamos el que construyó el primer ser humano, el que construyó Noah, el que construyó nuestro padre Abraham. Así vamos contando hasta que vemos que hay siete. Dice Bilam, si quieres te construyo yo mismo, yo solo los siete. Y construyó, pide a Balak, el rey de Moab en esa época, que fue el que lo invitó para maldecir al pueblo judío, construir los siete altaves. Dice a nuestros sabios, ¿a qué se compara este brujo Bilam? A esa mala persona, perdón, esta mala persona del brujo Bilam, se compara a esa persona que vendía carne, y estaba todo su negocio lleno de carne, y viene el encargado del rey para cobrar los impuestos, y este hombre no pagó impuestos. Y ve la carne, ve la cantidad, y entiende que acá impuestos no están pagando, y él le dice, el dueño del negocio le dice, al encargado del rey, quédate tranquilo querido, que te mandé a tu casa unos cuantos kilos de la mejor carne. Así lo mismo este brujo Bilam, viene a Hashem y le dice, ¿qué estás haciendo? Construyendo estos siete altares, ¿para qué? Perdón, más que antes que construyeron los altares, Hashem de Pil, ¿para qué viniste acá a Moab? ¿Para amedecir al pueblo judío? ¿Sabiendo que yo los quiero? ¿Que yo los elegí para que cumplan mi Torah? Bilam le dice, el brujo Bilam, le dice, no tengas problema Hashem, los siete altares construí para vos, y te estoy subiendo en ellos, vacas y animales, y lo que quieras. Le dice a Katoch Baruj Hu, le contesta el Creador, mal hombre, brujo malo, si hubiese pedido, y querido, y necesitaba, estas ofrendas, le hubiese dicho a los ángeles, Mijael y Gabriel, que me lo acerquen, y ellos hubiese en el Creador, muchísimo más, muchísimo más de lo que vos estás haciendo. ¿Quién es el Creador? ¿A quién? A mis ángeles. Y no es lo que hice. ¿Por qué? También los hijos de Abraham, los hijos de Yitzchak, no necesitan sus ofrendas, nada más lo que vienen de Abraham, Yitzchak, y Yaacob, los hijos de Jacobo, de Yitzchak, como está escrito, Zabeta Arón, leemos, ordená a Arón y a sus hijos, ayer quieren las ofrendas de ellos. Vemos entonces, que no es el tema, no es que uno acerca tantas ofrendas, y ya ayer lo quiere, sino después que ayer lo quiere, él puede acercar las ofrendas, no cada uno, no cada uno, que a sus ofrendas ya, va a recibir, lo que quiere de Ayer. Tenemos también que entender, cosas muy importantes, cuando uno, pide a Yem algo, cuando uno reza, en una gran, y pide a Yem, por ejemplo, uno tiene un problema, y en ese momento, él empieza a leer el Tehilim, lee Tehilim, y está esperando que Yem cumpla, y le dé lo que le está pidiendo. Más que eso todavía, tenemos que entender, cómo uno tiene que recibir las cosas, si ayer no cumplió, su pedido. Nosotros sí sabemos, lo que nos cuentan nuestros sabios, que la Tid lavó, en el futuro, cuando ayer venga, a dar pago, al pueblo judío, por toda la Torah, por las leyes que cumplieron, por el estudio de la Torah, van a venir naciones, que no quisieron recibir la Torah, y van a decir, van a decir, por qué a ellos les das tanto pago, y a nosotros no. Ayer les va a contestar, ellos cumplieron mis leyes, van a decir ellos, nosotros también, hubiésemos cumplido tus leyes, y nos hubieses entregado, pero no nos entregaste la Torah, no está bien, nos hubieses dado a nosotros la Torah, y estaría, nosotros también hubiésemos cumplido la Torah, con mucho gusto, ayer les dice, ¿para qué los voy a molestar? ¿Les voy a dar toda mi Torah? ¿613 mandamientos? ¿Les voy a dar una sola? Bueno, ¿será más difícil? No, será de las más fáciles. Hay uno de los mandamientos, cuando llega la fiesta de Sukkot, ¿qué es la fiesta de Sukkot? Construyen, cabinas, la fiesta de las cabinas, que se construye una, fuera de la casa, no sale de su casa, construye con paja, con arco, con etzin, con de, diferentes cosas, que crecen de la tierra, de los árboles, las ramas de los árboles, cuando están, no, bajo un árbol, cuando se cortan las armas de los árboles, se pone eso en el techo, se construyen tres paredes, y ahí se está siete días, uno vive siete días, sale de su casa y va a ir a vivir, come ahí, duerme ahí, puede entrar a su casa seguro, pero, las cosas que se hacen en la casa, se hacen ahí, bueno, se ponen contentos, dicen, este mandamiento es más fácil y también divertido, enseguida van, cortan damas, construyen la azucar, si no me equivoco, es la, como una, como cabina, o no sé justo como se traduce azucar, y, ellos van ahí, y empiezan a comerla en la azucar, salen de su casa y comen ahí, y en ese momento, Hashem, saca un, pone mucha fuerza, al sol, para que caliente, y se calienta todo el mundo, y hace mucho calor, y es insoportable estar ahí en el azucar, agarran, esa gente, esas naciones, que no querían hacer una Torah en serio, nada más querían el pago de la Torah, dan una linda patada a esa azucar, la abuela, y se entra a la casa, y dicen que te dejen hinchar con esta azucar. Preguntan nuestros sabios, ¿qué haría entonces uno que no es un judío, cuando le pasaría eso? Haría lo mismo, nuestro Torah nos enseña, que Mitzter, uno que sufre, no está obligado a estar en la azucar, dicen nuestros sabios, está bien que no estás obligado, pero ¿por qué haces esa patada? ¿por qué desprecian el precepto, el mandamiento de Hashem? Tenemos entonces, esta diferencia, de cuando uno está pegado a Hashem de verdad, que también cuando las cosas no le van bien, él sigue estando con él, y a la vez cuando uno, no recibe de Hashem lo que quiere, entonces se pone mal, y maldice, y se va, y no quiere saber más nada. Con Hashem. Hablando más profundo ahora, vamos a ver lo que pasó con nuestro Rabino Moshe, Moshe Rabbeinu, que es el que nos sacó de Egipto, por el intermedio de Hashem, enviado de Hashem para sacarnos de Egipto, enviado de Hashem para recibir la Torah y de entregarla, es el que gracias a él, recibimos, todas las bendiciones, mejores que existen, de Hashem. El acercamiento a Hashem, la Torah, el ser un pueblo, que no es mejor que los demás, pero para nada. Lo único que tiene, es que fue elegido, para Hashem, por Hashem, para cumplir sus mandamientos y preceptos, y no hay mejor bendición, y eso es lo que realmente los convierte, en algo tan importante, no porque ellos valen más, sino porque Hashem los eligió para estas cosas, los eligió realmente, como esclavos, para que cumplan su Torah, y cuando la cumplen, se convierten, en como hijos de Hashem. el tema es así, nuestros sabios nos enseñan, que cuando Moshe Rabeu, estaba, estaba, en Midian, en la tierra de Midian, donde vivía su suegro, y él, como dice la Torah, era Roet Zon, era pastor del ganado de Itro, como pastor del ganado de Itro, iba en los desiertos, en los bosques, y mientras tanto, hacía su trabajo, para Hashem, en forma particular, como un hombre, como un pobre pastor, todo aparentemente, pero cuando, se le presenta a Hashem, y le pide, ir a salvar al pueblo judío, de la mano de los, egipcios, Moshe Rabeu, en los siete días, discute con Hashem, pidiéndole por favor, que no sea él, una de las cosas, una de los momentos, que, principales, que hasta Hashem, ya se enoja con Moshe, es cuando Moshe dice, Shlach na, veyanti Shlach, manda, a cualquiera, en la mano, es que el que quieras mandar, como diciendo, déjame a mí tranquilo, no yo, cualquier otro, nuestros sabios dicen, no se refirió, diciendo cualquier otro, se refirió, diciendo, mande, a Rabi Akiva, Rabi Akiva, mande a Rabi Akiva, quien es Rabi Akiva, no existía en esos días, Rabi Akiva, era un sadí, un gran sadio, que venía después, muchos años después, también eso nos cuentan nuestros sabios, cuando Moshe Rabin sube a los cielos, para recibir la Torah, lo vea que Hashem, está escribiendo, en la Torah, está escribiendo la Torah, y, encima de algunas letras, hace dibujitos, que hace Tagin, como, no son letras, sino encima de ciertas letras, hay en la Torah, ciertos dibujitos, lindos parecen, y él no entendía, como coronitas, y él no entendía, que quiere decir eso, para qué están estos dibujitos, estas coronitas, en ciertas letras, que las tienen encima, Hashem le dice, va a haber un sabio, llamado Akiva Ben Yosef, que va, a estudiar, y a explicar, por cada coronita, que dice, sobre las letras, Montañas de leyes, Montañas de secretos, de la Torah, Moshe en ese momento, lo primero que pregunta, tienes un gran sabio, como este, y me mandas a mí, a dar la Torah, dale con él, otra vez aparece, este gran sabio, Rabia Akiva, pero no termina, ahí las cosas, siguen, nuestros sabios, diciendo, que Moshe Rabbeinu, cuando Hashem, le va mostrando, todas las generaciones, generación y generación, y sus, Rabinos, y sus sabios, llega, a la, generación de Rabia Akiva, de este gran sabio, Rabia Akiva, y lo ve, explicando la Torah, de una forma, que tampoco, el Rabino Moshe, no entendía, en ese momento, se debilitó, Moshe Rabbeinu, como hay un gran sabio, como Rabia Akiva, y estoy yo aquí, pero, mientras dando el curso, la charla esta, Rabia Akiva, enseñanzas que daba, pregunto a uno de los alumnos, quien dijo, lo que estás diciendo, porque dices así, Rabino, le contesta, Rabia Akiva, esto, es alajá, de Moshe, en mi Sinai, esto fue entregado, por intermedio, del Rabino Moshe, en el monte de Sinai, en ese momento, le volvió la fuerza, a Moshe Rabbeinu, que también Rabia Akiva, necesita, al final, de mi estudio, de mis enseñanzas, dice Moshe, a Kadosh Baruj Hu, le dice Moshe, al creador, me mostraste, las enseñanzas, la sabiduría, la grandeza, de Rabia Akiva, mostrame su final, como va a fallecer, como se va a ir, de este mundo, lo vean a Rabia Akiva, que le están agarrando, le están peinando, como diciendo, con, 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 con peines de, de, de hierro, le están peinando, peinando, no quiero, no es la palabra justa, pero, lo están, pasándole, sobre en sí, el cuerpo de él, peines de, hierro, y así, lo están reventando, lo están matando, y así, fue muerto, porque no, quería, porque, era un decreto, del rey, en esa época, de Roma, matar a, a los, a diez, grandes sabios, de esa época, entre ellos, Rabia Akiva, él vino con, explicando, que él lo hace, porque nuestros antepasados, habían vendido, a, el hermano, los hermanos, de, los hijos de Jacobo, habían vendido, a, Yosef a Tzadik, a José, como esclavo, y por eso, necesitan, y ellos no, no fueron castigados, y él los viene a castigar, a diez sabios, por, la maldad, que le hicieron a José, hijo de Jacob, Yosef a Tzadik, uno de ellos, al Gekiva, en ese momento, pregunta, Moshe Rabbeinu, le pregunta, Rabino Moshe, Hashem, ¿Zu Torah, Zuz Chara? Esta es la Torah de él, la grandeza de él, ¿y este es el pago? Así lo van a ir, más dicen, vio que venden su carne, las carnicerías, como carne de animal, pero la carne de Rabbeinu, un desprecio, un sufrimiento, tan grande, Hashem le dice, Shtok, callate, Kajalabe Machshaba, así subió, en mi, intención, y mi pensamiento, más nuestros sabios, nos cuentan, de lo que pasó, realmente, en el momento, que nos sacaron, los rabbeinu, que iba a matar, y los alumnos, lo ven, contento y alegre, y no entienden, y me dicen, ¿qué quiere decir esto? ¿Hasta aquí, estás contento? Y él dice, contesta, toda mi vida, estuve sufriendo, ¿cuándo voy a poder, cumplir el Pazuk? Lo que está escrito en la Torah, veahabta, el Hijo, el Hijo, en cualquier lugar, en cualquier lugar, en cualquier lugar, en cualquier lugar, en cualquier lugar. Pasa amar, querer, a Hashem, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todo lo que tengas, o con todas tus ambiciones. ¿Cómo puede uno querer a Hashem con toda su alma, sino en este momento, que me están matando al nombre de Hashem, y yo lo hago con alegría? Esta es Rabí Akiva. Todavía no llegamos a explicar y a entender quién es Rabí Akiva. Y no sé si vamos a llegar alguna vez, pero nos vamos a tratar de entender algo de su grandeza. ¿Por qué tanto Moshe Rabbeinu quiere que la Torah sea entregada con él? ¿Por qué este hombre, que fue este tzadik, este sabio, este santo, que fue acercado como ofrenda a Hashem, por el nombre de la Kiddusha Hashem, por el nombre santo de Hashem, hace la grandeza es tan grande, que Rabino Moshe quiere que la Torah sea entregada por él? Más vamos a explicar. Otras cosas que nos cuentan nuestros sabios, para que después podamos juntar todo a entender algo, es el Xipuri Adúa, lo que está contado de nuestros sabios, cuando Rabí Akiva iba en los caminos y llegó a una ciudad, pero por mala suerte, aparentemente, llegó tarde. Y los portones de la ciudad están cerrados y no hay quien le abra. Y él se queda fuera de la ciudad, estamos hablando de una ciudad con murallas y portón, y él se queda fuera en el bosque que está atrás de la ciudad, y él sabe que está, ahí va a quedar durante la noche, va a pasar la noche, hasta la mañana que hablan los portones, y Rabí Akiva tenía un burro que sobre él se fue montado, tenía su tarnegol, su gallina, para que lo despierte del día de mañana, a la mañana, y tenía su neer, su vela, para poder ver algo en los caminos. En ese momento Rabí Akiva se queda solo en el bosque, lo primero que pasa es, viene un león y le mata al burro, viene un gato y le mata la gallina, y viene un viento fuerte y le apaga la vela. Rabí Akiva se queda solo en el bosque, sin la vela, sin el burro, sin la gallina, lo único que le queda hacer es treparse a un árbol, para que no lo maten a él también, pero tiene algo muy interesante, en ese momento hizo Rabí Akiva, todo lo que hace Hashem es para bien, mientras tanto, ve que entran malas gentes, ladrones, y enemigos a la ciudad, muchos bandidos, y queman la ciudad, matan gente, llevan a mujeres de cautivo, y Rabí Akiva lo único que hace en ese momento, es alabar a Hashem, que lo salvó, de ese mal decreto. De ahí decía Rabí Akiva, todo lo que hace Hashem es para bien, Rabí Akiva decía eso también, en momentos difíciles, que a él no le iba bien tampoco. Vemos también en la tosefta de Menehot, nos cuenta nuestros sabios, otro cuento de Rabí Akiva, dicen que Rabí Akiva enseñaba, como es sabido, a muchos alumnos, quien no era alumno de Rabí Akiva, el Rabí Meir Baalanés, que lo llaman Rabí Meir, de los milagros, era alumno de Rabí Akiva, el fundador y escritor del Zohar, Akadosh, Rabí Shilom Bar Yochai, era alumno de Rabí Akiva, tenía Rabí Akiva los mejores alumnos, los más grandes sabios que conocemos, eran al final, alumnos de Rabí Akiva, más está escrito, que toda la Torah Sheva Al-P, toda esta Torah, fuera de la Torah que nos dio Moshe, la principal, está basada, en las enseñanzas de Rabí Akiva, a sus alumnos. En ese momento Rabí Akiva, está enseñando a sus alumnos, cientos de alumnos, si no es miles de alumnos, pero siento seguro, escuchando su Torah, pero, ese día, se dio cuenta Rabí Akiva, que su hijo, Shimon, no se siente bien, entonces, manda a los enviados, para que lo cuiden, a su hijo Shimon, después de unas horas, ven los enviados, que Shimon, está empeorando, y se está enfermando más, y vienen a decirle a Rabí Akiva, tu hijo Shimon está enfermo, se enfermó más, Rabí Akiva les dice, a los enviados, escuchen un poco, el curso de Torah, la charla de Torah, y sigue estudiando, vuelven los enviados, de vuelta, al hijo, y ven, que está peor todavía, ya está perdiendo, perdiendo, y no está conociendo nada, está casi por desmayarse, y, está perdiendo el conocimiento, como diciendo, y le dice a los, enviados, que dicen, bueno, quieren escuchar más Torah, y sigue enseñando, hasta que llega un momento, que ya, ven que, los enviados, ven que están, el hijo está medio, como dicen, moribundo, se está por morir ya, ya, se nota que ya, un poco más se muere, van corriendo a Rabí Akiva, Rabí, tu hijo está, ya está por morirse, y sigue Rabí Akiva, preguntando, que dice, está escrito, y sigue estudiando la Torah, hasta que, ven que nos enviados, que el hijo de Rabí Akiva, se murió, pobre, van de Rabí Akiva, Rabí, Rabí, tu hijo falleció, en ese momento, Rabí Akiva, le dice a los alumnos, hasta acá, respetamos la Torah de Hashem, ahora vamos a, acompañar al muerto, como Hashem nos pide, vamos a parar de estudiar, y ir a acompañar al muerto, mientras tanto, escuchan todos, que Rabí Akiva, le ha fallecido un hijo, y vienen gente, de todos los lugares, del norte y del sur, para, para, acompañar, a Rabí Akiva, en estos momentos difíciles, y él ve, y se sienta, y ve la gente, y dice, hermanos queridos, ¿cómo puede ser, si digamos, que vinieron tanta gente del sur, porque me desconocen, que vinieron del norte, que ni me conocen, y digamos, que los del norte y del sur, me conocen, ¿cómo puede ser, que las mujeres, y los niños, me conocen también, si no es, que ustedes vinieron, para, honrar, a este muerto, que era, en ese caso, el alijo de él, Shimon, si ustedes, también, vienen a consolarme, sepan una cosa, estoy ya consolado, aunque tenga siete, como él, ya estaría consolado, piensa en la gente, que Rabí Akiva, está exagerando, no le molestó, ni cuando estaba enfermo, siguió estudiando su Torah, también ahora, que ya murió, está diciendo, que si tendría, siete, como él, estaría también consolado, entonces Rabí Akiva, explica sus palabras, y no que, Hasle y Shalom, no que piensen, de ninguna forma, que una persona, no sufre, cuando un hijo de él, lo aleño, no para nosotros, y para nadie, se va de este mundo, seguro, que el sufrimiento, es grande, pero estoy, consolado, con mi hijo, porque es el que estudió, la Torah, cumplió todas las leyes, de Hashem, y Zikaita Rabim, y enseñó Torah, al público, Mu'tah Halil Bo, estoy seguro, en él, que tiene, el Olam Abba, el mundo mejor, que tiene que tener, uno que se, después que se va, de este mundo, vamos a entender, entonces acá, que pasa con Rabia Kiva, una vez por todas, Rabia Kiva, que es el que dice, que todo lo que hace, es para bien, Rabia Kiva, que cuando el hijo, está enfermo, sigue estudiando su Torah, y después que se fue, sigue estando alegre, y sigue estando consolado, como si, ya está todo bien, Rabia Kiva, en el momento, que a él mismo, nos están peinando, con peines de hierro, y así fue muerto, peinándole las carnes, haciéndole, rachas y agujeros, hasta que lo mataron, está, liéndose, no, de alegría, diciendo, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, esta Rabia Kiva, en un momento, tan grave, tan difícil, tan terrible, pensando en Hashem, y no siente los dolores, no siente nada, al ver nada más ayer, y concentrado en él, de una forma, que no siente nada, nada más alegría, y iluminación de ayer, el ver aquí, este Rabia Kiva, tiene otra forma de pensar, de lo que nosotros conocemos, el último cuento, que vamos, espero contar ahora, de Rabia Kiva, para cerrar, este magal, cerrar, todas estas, estas cosas, que no se entienden, hasta ahora, para llegar a entenderlas, es cuando, nos cuentan, nuestros sabios, que estaban, Rabia Kiva, y sus compañeros, que compañeros, tenía Rabia Kiva, los grandes sabios, Abishma, el gobernador, los grandes sabios, de su época, todos alumnos, de Rabia Shua, alumnos, de Rabia, y Rabia Kiva, y ellos ven, un zorro, hay quien dice, un árabe, saliendo, del Cote Shakotashim, que es el Cote Shakotashim, el lugar más sagrado, que había en el templo sagrado, que el sacerdote, podía entrar, nada más, una vez por año, el día del perdón, para acercar, ese incienso, que se acercaba, el Ktovet, para perdón, del pueblo, de Israel, y en general, al mundo, veía, de aquí, más que de ahí, con sus compañeros, sale un zorro, hay quien dice, un árabe, que no le pertenece, a ellos ese lugar, y en el lugar más sagrado, ahí están sentados, ahí están puestos, ahí están, aunque sea que la verdad, no es así, el lugar sagrado, de verdad, dicen nuestros árabe, en la Kabbalah, nadie lo conoce, ellos construyen, su, su misgar, su lugar, ahí, que rezan, los musulmanes, sus mezquitas, y piensan, que están, en el lugar más sagrado, y no saben, que el lugar más sagrado, está más para atrás, y no hay nada encima, pero no importa, acá se trata, que ellos venden, un zorro, o lo que sea, sale de ese lugar, tan sagrado, así dijo nuestro profeta, el Miao, sobre esto, está triste, nuestro corazón, sobre esto, se nos oscuren, nuestros ojos, ala, zion, sheshamen, el monte de zion, que está asolado, está solo, no hay nada, shu alim, y el jubo, zorros andan por él, uno de los motivos, que comparan a los árabes, a los zorros, dicen los bosarios, que así como el zorro, uno le tira una piedra, para que se escape, y se vaya, después de unos 100 metros, más o menos, también, da vuelta, a ver si, ya no te das cuenta, y puede volver, así son los árabes, que uno hace con ellos, un contrato, y después que ya te dormís, un poquito, ya estás tranquilo, no cumplen los contratos, y es algo sabido así, siempre en la historia, que nunca se puede creer en ellos, ellos estando ahí, en el templo sagrado, no hay más sufrimiento, para nuestros sabios, que tuvieron el mérito, de ver el templo sagrado, y escuchar de los entes pasados, del templo sagrado, como fue, estaba muy cerca de la época, de la destrucción, del templo sagrado, y Rabi Akiva salíe, Rabi Akiva Mejaye, le dice a Rabi Akiva, siempre sos raro, nosotros llorando, y vos riéndote, Rabi Akiva les contesta, si, este es momento de alegrarme, porque esta profecía, de que van a venir los sonros, y van a estar en este lugar sagrado, estuvo dicho hace muchos años, antes que el templo sagrado, sea destruido, y se cumplió ahora, como no me voy a alegrar, de las demás profecías, que nos explican, de la construcción, del tercer templo sagrado, si se cumplieron las malas, no se van a cumplir las buenas, Rabi Akiva entonces, la forma de él, para poder llegar, no se van a entender algo, es cuando uno, tiene un problema, no tratar de anular el problema, de cambiar el problema, sino saber que este problema, viene directamente de Hashem, y es para bien, aunque uno no lo entienda, ni lo vea, ni lo sienta, es recibir los decretos de Hashem, de todas formas, sea lo que sea, y no tratar de restar, para cambiar, las cosas, para cambiar, lo que sea, para cambiar, a la fuerza, por ejemplo, uno tiene un problema, y promete, y dice, y quiere dar todo lo que tiene, para que Hashem haga su voluntad, este no es el tzadik, este es el brujo Bilam, él está capaz, de matar a su hijo, y su hija, él está capaz, de entregar, todos los animales, y aceite, y lo que tenga, para que Hashem, acepte con sus maldiciones, al pueblo judío, este es el brujo Bilam, al revés de él, es Rabi Akiva, Rabi Akiva, no tiene condiciones, con Hashem, si está escrito, que cuando no había lluvias, y Rabi Elza Renonca, nos pasó delante de la Tebab, delante del pueblo, a rezar, y Hashem no escuchó su tefilá, y no cayeron lluvias, y después le dieron a Rabi Akiva, que venga a rezar en su lugar, empezó nada más a rezar, a leer sus oraciones, y enseguida empezó la lluvia a caer, salió una voz de los cielos, diciendo, uno no es más grande que otro, pero este es su corazón, este, hay quien dice, este es su corazón, está roto, hay quien dice, Zem Mahavira Midotaw, esto es lo más importante, Mahavira Midotaw, significa, perdona, y nunca, se para lo que le deben, a él le deben algo, alguien le hizo algo, perdona, todo viene de arriba, es todo para bien, no importa, no busca como vengarse, no busca como hacer nada, en contra, así lo mismo frente a Hashem, él no busca, como Hashem haga su pedido a la fuerza, sea lo que sea, si no sabe recibir las cosas, como son, y sabe que al final, Hashem va a arreglar su mundo, y él está preparado a recibir sus sufrimientos, y al revés, tenemos que entender, los milagros de Moshe, si hubiese estado Rabi Akiva en su lugar, hubiese pasado otra cosa completamente, Rabi Akiva no hubiese hecho ni un milagro, ni hubiese castigado a los egipcios de ninguna forma, sino hubiese esperado, cuanto Hashem quiera que pasen los tiempos, hasta que el mismo para hoy, y los egipcios, se dio vuelta a sus corazones, y reconozcan, la grandeza de Hashem, y así hubiese arreglado, todo el mundo, no nada más, los judíos, y la Torah era para los judíos, sino todo el mundo hubiese acercado, o sea, a Hashem, y recibir su reinado, el motivo que Hashem no, aceptó con Moshe Rabi Akiva, es porque no todavía ha llegado todavía ese momento, que el mundo se ha arreglado de esa forma, entonces hacía falta que venga Moshe Rabi Akiva, mientras tanto haga sus grandes milagros, para que, mientras tanto podamos seguir, los caminos, hasta que llegue, el momento que todo el mundo sea digno, después que se arreglen todas las cosas del mundo, las cosas espirituales, las iluminaciones de arriba, que son las diez firot, y el mundo sea digno de recibir ese reinado de Hashem, con voluntad, con voluntad, como el pueblo judío recibió el reinado de Hashem con voluntad, así todo el mundo, para recibir el reinado de Hashem, por conocimiento verdadero, en su mente, en su corazón, de verdad, queriendo recibir el reinado de Hashem, por eso Rabi Akiva no cambia lo que pasa, él recibe los decretos de Hashem como son, porque sabe que cada paso y paso, va adelantando los caminos, para recibir el reinado de Hashem en este mundo, como debe ser, se va arreglando el mundo de esa forma, aprendemos de aquí entonces, que seguro cuando uno tiene un problema, necesita rezar a Hashem, y pedir, pero más la grandeza es cuando uno lo sabe recibir todo para bien, y no trata de cambiar la situación, si uno ve que no tiene fuerza como recibirlo, lo único que le queda es pedir a Hashem que tenga lástima, y no le ponga algo tan pesado que no pueda, no pueda, no pueda aguantar, pero si uno está digno y está preparado, o cuando a uno le pasan cosas chiquitas, o cuando a uno le pasan cosas que no pudo cambiarlas, ahí tiene que darse vuelta, y está dicho, como uno bendice a Hashem por las cosas buenas, también se bendice a Hashem por las malas, en ese momento está obligado a entender, que realmente el camino verdadero, no es el camino de los milagros, no es camino de cambiar las cosas, el camino verdadero es recibiendo las cosas como son, sabiendo que así va adelantando el mundo, al Tikuna Klalí, al arreglo general de todo el mundo, seguro que en particular uno puede decir, a mí no me lo merece, pero cuando lo entiende que todo lo que uno recibe, no es nada más por ti, sino por todo el mundo, y tiene la fuerza de recibirlo con emuná, con fe en Hashem, y con alegría, no hay más, no hay mejor que él, esta es la grandeza de la Biaquiva, como dijimos, y realmente también, esperemos en la venida del Mashiach, que este va a ser el trabajo del Mashiach Ben Yosef, el Mashiach Hijo de Yosef, que es sabido que Akiva, también se llamaba Akiva Hijo de Yosef, Akiva Ben Yosef, tienen ese trabajo, no de hacer milagros, de cambiar las cosas, sino saber recibirlas, con cariño a Hashem, que nos dé a Hashem pronto nuestros días, el mérito de ver la construcción del Templo Sagrado, y que este mismo Pesach, esta misma fiesta de Pesach, que nos está acercando, tengamos el mérito ya de acercar, el Corban, la ofrenda de Pesach, en el Templo Sagrado, con la venida del Mashiach, con todos los grandes sabios, y Moshe Rabbeinu, y Moshez, nuestro Rabino, con todos ellos, en nuestros días, que lloramos en el Mashiach, Amén.